Son amores, ¿no? Lucerito Mijares recrea tema de su padre, y es impresionante. No cabe duda que, de este juego de voces, todos fuimos testigos del gran talento que tiene Lucerito. Y una trayectoria que sin duda muchos aseguran que, superará a sus dos padres, Lucero y Mijares. También conocidos como, la novia de América y el soldado del amor. Pues inclusive su gran talento, la ha llegado a mantener El Mago, su primera obra de teatro por más de un año. Y finalmente ser invitada especial para cantar en España con una premiación. En esta ocasión, la propia Lucerito sorprendió a todos cantando una nueva versión de un éxito de su padre, Manuel Mijares. Una canción sumamente exitosa, lanzada en 1988, cantando Uno entre mil. Uno entre mil yo cantaré. Dando bastante de que hablar, ya que Lucerito, sin duda se alució, ganándose todavía más el cariño de todo el público. Pues con su talento, su forma de ser y su carisma, se ha logrado hacer un paso en la propia industria. Tanto de manera musical como también teatral. Ya que la obra El Mago, solo se tenía planeado para lanzar algunas sesiones, no más de tres meses. No obstante, lograrían más de cien hasta el día de hoy. Teniendo finalmente su última función, el próximo mes. Ya que Lucerito planea continuar con su propia carrera, convirtiéndose a través de redes rápidamente en tendencia. Ya que al ser invitada al programa La Jugada, previo a las Olimpiadas, cantaría el propio tema Uno entre mil. Uno que dedicó precisamente a todos los deportistas. La canción precisamente gira en torno a no rendirse y luchar aún a pesar de todo fracaso y todo tropiezo. Haciendo énfasis en que, entre mayor esfuerzo se ponga en algún proyecto, más posibilidad de conseguirlo es lo que se tiene y finalmente lo que se logrará. Pues con versos como, en tierra firme, nada que dudar, aunque te diga acabado no hagas caso. No, sigue adelante, nadie irá por ti. Uno entre mil yo ganaré. ¿Qué cuesta arriba la partida del juego de la vida? Nunca hice trampa, ni la voy a hacer. Y en esta noche he decidido abrir el corazón. Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar. Una canción que si bien ya inspiraba, con la voz de Lucerito, hace que todo se multiplique todavía más. When you're spending every day on your own and hear it.